Este es el lugar de la Comunidad Luquina Chico y estamos muy contentos de habernos visitado esta comunidad tan pequeño y tan humilde que vamos a pasar una tarde bien con ustedes y nosotros nos vamos a unarnos una sola familia Les invito para que ustedes puedan pasear con las lonchas veleros Esa es mi palabra y gracias, estamos muy contentos de haber visitado a nosotros Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video